Sale Lleva En su pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad De felicidad Y esa remedia La situación Del hogar que es toda Su ilusión Alegre El quibarito va Diciendo así Pensando así Cantando así Por el camino Si yo vendo La carga Mi Dios querido Un traje a mi Mi viejita Voy a comprar Alegre También su yegua va Al presentir Que aquel canta Es todo un himno De alegría En eso le sorprende La luz del día Y llegan Y llegan Al mercado De la ciudad Pasan La mañana entera Sin que nadie pueda Su carga Comprar Su carga Comprar Todo 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 está desierto El pueblo está muerto De necesidad De necesidad Se oye ese lamento Por doquier En mi desdichada Borinque Y triste El quibarito va Diciendo así Pensando así Llorando así Por el camino Que será de Borinque Mi Dios querido Que será de mis hijos Y de mi hogar Borinque La tierra del Edén La que al cantar El gran Gautier Te amo La perla De los mares Ahora que tú Te mueres Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Yo También También